Un día más de pesca camaradas, un día más de pesca, ahorita a ver qué agarramos, ahorita les voy a grabar nuestro día, a ver cómo nos va, sobres pues, ahorita continuamos. Bueno compas, pues aquí vamos, ya continuamos aquí, miren, ya vamos entrando aquí al río, vamos a aprovechar para mandar unos saluditos ahí para una suscriptora de Brasil, a Sueyen con Garbes, hay saludos para ella si ve este video también, le mandamos saludos desde aquí, desde México, desde el estado de Morelos, miren compas, cómo está el agua de bonita de aquí y tibia, no está nada de fría, ahorita ya vamos para el lugar donde aquí los compas conocen, ¿no? Donde se pesca, porque ahorita como ya mucha gente, ya viene el tiempo de aguas, pues aquí ya mero, ¿no? Y ya pues todos los poblados, el pueblo de acá conocen ya todo este lugar, ya no hay mucha mojarra pues, y ahorita pues estos compas, como son ya perros viejos, ahora sí que hablando así vulgarmente, son perros viejos ya de aquí del río, ya saben dónde encontrarlas, ¿no? Aquí va mi camarada, miren aquí, nomás espiándolas, a ver si sale una por ahí, se la va a echar, este, espero que les estén gustando los videos, camaradas, este, vamos a seguir subiendo videos, ahí tenemos la segunda parte de este, lo vamos a subir, yo creo en dos partes este video porque está medio largo, miren camaradas, aquí y luego el calorón que está haciendo aquí, el agua está, ahí están las olas, miren, ahí se ven las olas de las mojarras, pero son chicas, están chiquitas, ahorita a ver si agarra una y por ahí, miren, ahorita a ver si cae una, si cae una ahorita se las voy a grabar, pero vamos a ir más allá abajo, más allá abajo vamos a ir a pescar, allá, allá, allá sí hay más, miren cámara, chulada de vista, ¿no? Un saludo para todos los nuevos suscriptores, ahí vamos, ahí vamos poco a poco creciendo, camaradas, por ahí denle like, compartan el video, compártanlo con los camaradas que les gusta la pesca, miren qué chulada de agua, déjenlo lejos tantito, ahí está, ahí está, miren compas, chulada, ¿no? Ahorita si sale una por ahí corriendo, aquí se lo va a atizar aquí mi camarada, el compa Piti, ¿no? Saludo para el compa Piti, 100% mojarrero, ¿no? De los buenos, miren compa cómo está el agua, Ahorita por ahí va a espiar unas mojarras, ahí ahorita las van a espiar y a ver si, 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 si se, si se echan una, el camarógrafo está atrás, ¿no? Miren, allá les están espiando como los pinches cocodrilos, ahí camaradas, espiando las mojarras ahorita en la orilla, nomás desde ahí tienen una vista de halcón, machín, miren, nada más checando el dato, ¿no? Miren, 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 miren compas, ahí está, ahorita se está espiando aquí el compa Piti, a ver si, a ver si de chingadera acá hay una, lo que pasa que las mojarras, cuando está haciendo calor, salen a la orilla, miren, fíjense, ahí está, a ver si agarró, no creo, no, pues no agarró nada compas, se les fue, pero pues vamos a continuar para acá abajo, miren, vamos a continuar para acá abajo ahorita, miren lo que me encontré aquí, esta mata, tiene tomates, es tomate miren compas, aquí en el río miren, aquí sale para allá, para el chile, para las mojarras, miren, ya están maduros, están chiquitos, pero están buenos, y esta mata, esta planta, ¿quién la conoce compas? ¿ustedes la conocen? Porque yo no, y aquí ya las vamos a espiar compas, ahorita la está espiando aquí ya el compa Piti, miren, y por allá abajo está otro camarada, miren, ahí en la motocera, ahí en los árboles, pues sí compas, suscríbanse, vamos a cortar aquí este video, y después les vamos a seguir grabando, suscríbanse, denle like, compartan, y ahorita vamos a poner, más adelante, vamos a poner la segunda parte de este video, para que no se haga tan aburrido, ahí miren, ya lo está espiando ahí el compa Piti, ahorita se van a acercar a la orilla las mojarras, y cuando se acerquen, ya les va a tirar el tarrayazo, y ahí este, ahorita en el otro video, ahí les pongo lo que agarramos, a ver si agarra, ahorita las está espiando, miren, lo que pasa que las mojarras se van acercando a la orilla, porque como está el sol, salen como a agarrar calor, o yo no sé, y se acercan a la orilla, entonces cuando se acercan, les tira, miren, fíjense, ahí está, miren, ahorita en el otro video, camaradas, se los voy a poner, a ver, como nos fue, a ver si las agarró, o no las agarró, sobres, pues compartan, denle like, camaradas, y apóyenos, por favor, ahí estamos, pues, a ver si las agarró,